Arranca el camión y el biche, borrachito. Y frena el camión y el borrachito. Y arranca el camión y el borrachito. Y frena el camión y el borrachito. Aquí me bajo. Quienes que se me hagan más de eso. ¿Cuál puto es si te vine a pie? ¿Cuál puto es si te viene? 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 Si te viene? Si está en la barca del chupito. O hay uno de las 9 y 4 de la noche. Ahí viene no se chingaza, ahí viene ya. Ahí viene ya. Y entonces. Están en la barca caminos. Como 9 y 4 de la noche, sigo caminos caminos caminos. Y no se reencuentra, de los papás. Y se te va a volar más frente de la puerta que... ¡Rinco, pinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! Y el padre de mí me cancica por chuparme el té... ¡Rinco, borrachito! ¡Rinco, borrachito! Y sigue la timeframe absurda, ¿no? Y él es de su papá, le dice... Con el último, dando vueltas que él se va por un chiquito de un trapepíquice ¡Gracias papá! ¡Que no hay nada! Oigan, antes que lo saquen del chiste, quiero darles la tránsito de parte de todos Quiero decirte, porque si ustedes cabrones, nosotros lo podemos llegar Ok. Quiero pensar que todos los que están aquí, y todos los que están aquí ¿Tienes que parecen 69 a la magia? No. Se te da la lengua tantito y te vas a la tierra ¡No! 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 Llega hacia abajo, no sé aquí pero en México puede pasar que las pichas de la que carmen con un cabrón por interés ¡No! 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 El cabrón es un chico que le deja hacer una cosa como pendejo pero la vieja ya sabe que es donde se encargan con el cabrón y no se acuerdan de que es la pedicocéntica, para que me entiendan no saben ni dónde, quién es la paja, ni la vieja Toda vez que ustedes llegan a los veis un día de suerte vamos a ver como fue en esta ocasión el 69 Y el güey, ¿qué? ¿cuándo? ¡Lávate la merga! Y ahorita te digo lo que joder está. Y el güey se va a bañar un cabrón. Sale de malo, pero así. Como el carro que pasa aquí en el güey. Se monta la pierna y le agarra. Dice, yo me voy a pasar aquí y tomándome de allá. Y le agarra. 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 Y el cabrón estaba acá en vivo y le agarra. Le agarra el cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.